Nos encontramos desde Belén de Umbria, entregando uno de los minutos para mercados de nuestro promocional de mes de septiembre, un maratón, minuto para mercados. Nos encontramos en este momento con Jesús María Romero. ¿Cómo se siente el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Primero que todo, felicitarlos a ustedes por ser tan correctos en esta entrega de estos mercados. Si no hubiera sido yo, que hubiera sido alguien bien pobre, porque a mí me encanta que la gente gane. Me encuentro con mis cuatro hijos, pero me está representando el menor, que se llama José Hildebrandt. Él va a hacer el recorrido. Yo sé que lo que va a sacar él es para la casa, es para todos, porque nosotros trabajamos unidos. Empezaremos la maratón de un minuto para mercados en el supermercado El Triunfo en Belén de Umbria en 3, 2, 1, ¡va! 30 segundos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡listo! Don Jesús, ¿cómo se siente con el mercado? ¿Satisfecho o le faltó algo? Totalmente satisfecho, más para qué. Ave María, qué belleza, me siento pero feliz. Y reunido con mis cuatro hijos y mi esposa, para qué más. Esa es mi vida, eso es lo que yo necesitaba. Y espero que la gente siga apostando y ganando. Don Jesús, recuérdenos qué compró para tener ese minuto para mercado. De lo de apostar, siempre soy fiel a hacer el chance. Y a ella le anotan a uno el número de la cédula, yo muy amablemente doy mi número de cédula. Y estos días me llamaron, me dijeron que había salido elegido y me dieron a colillita. Ya me llamaron de Pereira, un joven de estos me llamó y me dijo que había salido favorecido para mercado en un minuto. Y aquí estamos, gracias al Señor. Bueno, esta fue la entrega de nuestro primer minuto para mercado. Les recordamos que es el 30 de septiembre. ¿Qué tiene que hacer? Muy fácil. Compra Superchance en cualquiera de sus modalidades. Paga sus facturas de servicios públicos. Y muy importante, compra Raspa y listo. En este no sale colilla, pero si eres el ganador te vas a dar cuenta por alguno de nuestros canales de información. Estamos desde el supermercado El Triunfo, desde el municipio de Belén de Umbria. Así nos despedimos y esperamos que hayan muchos más ganadores. Gracias. 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 Gracias.